Hola, soy Alberto de la Bella. Yo también soy Alberto de la Bella. Soy futbolista de la Real Sociedad. Yo soy modelo de Dirk Bickenberg. Os lo voy a demostrar. Pero bueno, ¿este tío de qué va? Dirk Bickenberg se centra en la figura del futbolista, del deportista, y me sorprendió bastante que no fueran en busca de estrellas mundiales para enseñar su marca a nivel mundial, y si fueran en busca de jóvenes talentos y futbolistas en progresión. Una vez que ya he hecho algunas fotos para ellos, pues en la Semana de la Moda de Milán siempre acuden, y ellos no acuden con modelos, acuden con futbolistas. Yo te voy a explicar un poco el día que era mi primera esquiva de filar, y todo empezó desde la mañana, muchos preparativos, o sea, el desfile dura 20 minutos, 25 minutos, pero se tiran un montón de horas allí preparando en el backstage, que si maquillaje, que si te tienen que afeitar, que el pelo... O mil historias, yo pienso que demasiadas tonterías, no sé, pero como no estoy acostumbrado, ellos lo verán una cosa normal. Y luego, pues antes de salir a la pasarela, pues que sí, un poquito de aceite si va sin camiseta, un poquito el diseñador se encarga de dar el visto buen a cada uno de nosotros para que todo salga como él le sea. Tanto en el mundo del fútbol como en el de la moda hay vanidad, pero yo me tengo que centrar de todo eso. Tengo que ser un profesional y tengo tanto en un mundo como en otro, tengo que aprender mucho. Yo tengo claro que mi vida está girando en torno al fútbol, es lo que siempre he querido desde pequeño y no voy a cambiar eso. Me han salido propuestas relacionadas con sesiones de fotos el verano pasado en Sudáfrica y este verano en Chile, pero no he podido asistir por mis compromisos futbolísticos y no me importa porque realmente estoy centrado en la pelota.